Hola que tal amigos, bienvenidos a un nuevo video de quees.com En el video de hoy hablaremos acerca del protestantismo El protestantismo es una de las ramas más importantes del cristianismo que surgió en el siglo XVI como una reforma de la iglesia católica Se caracteriza por su diversidad de denominaciones, doctrinas y prácticas que comparte la creencia en la autoridad suprema de la biblia y la justificación por la fe Definición del protestantismo Este es una corriente religiosa que surgió en el siglo XVI Algunos cristianos se rebelaron contra la iglesia católica y siguieron las ideas de Martín Lutero, el iniciador de la reforma protestante Los seguidores y otros reformadores se opusieron al decreto de la dieta de espira en 1529 Este les prohibía practicar su nuevo dogma y los obligaba a seguir las normas católicas sobre la misa y la biblia Los que rechazaron el decreto firmaron un documento de protesta y confirmaron su nueva creencia Así empezaron a ser llamados protestantes El protestantismo engloba a todos los cristianos que se separaron de la iglesia católica También incluye a otras iglesias que se derivaron del protestantismo como el anglicanismo, el anabaptismo, el luteranismo y el calvinismo La evangélica también forma parte del protestantismo ¿Qué es el protestantismo alemán? Es una rama del cristianismo que se originó en el siglo XVI con la reforma protestante iniciada por Martín Lutero Se caracteriza por seguir los principios de la sola fe, gracia y escritura que afirman que la salvación se obtiene por la fe en Cristo que la gracia de Dios es la que puede perdonar los pecados y que solo la biblia es la autoridad suprema en materia de fe y doctrina Se divide en varias denominaciones, entre las que destacan el luteratismo, el calvinismo y el protestantismo unido Esta corriente tiene como principal organización a la EKD que es la confesión cristiana con más fieles en el país ¿Cuándo nació el protestantismo? El origen del protestantismo se retoma a las críticas que Lutero hizo al dogma católico y a la autoridad del papa en especial a los referentes con la venta de indulgencias, la justificación por las obras y la interpretación de la Biblia Publicó su 95 tesis en 1517 En las que exponía sus argumentos contra las prácticas corruptas de la iglesia y defendía la salvación solo por la fe La salvación suprema por la biblia y el sacerdocio universal de los creyentes ¿Cuáles son las características del protestantismo? El protestantismo se diferencia del catolicismo y la ortodoxia en varios aspectos Por ejemplo, el rechazo a la autoridad del papa El sacerdocio de todos los creyentes La salvación solo por la fe y la biblia como única fuente de revelación divina No es un movimiento unificado, sino un conjunto de iglesias autónomas e independientes que se agrupan en diferentes denominaciones Cada una tiene sus propios templos, clero, doctrina y prácticas Algunas de las características distintivas del protestantismo son El único libro y origen de las doctrinas divinas es la biblia La fe es como un único medio de salvación El sacerdocio de todos los creyentes La libertad y la separación entre la iglesia y el Estado Si el video te sirvió de ayuda, déjanos un fuerte like Además, si tienes otro tema interesante para traer a este canal Déjalo saber en la caja de comentarios Adiós